Muy buenos días familia, ¿qué tal estáis? Hoy es día 16 de octubre, son las 6 de la mañana en punto y no me he despertado para ir a trabajar esta vez Esta vez me he despertado temprano porque no vamos de viaje no vamos a la zona continental, no vamos a Bata así que os vamos a contar todas las... bueno, ¿qué contar? vais a ver todas las cosas que vamos a estar haciendo tanto por mi cuenta de Instagram y tanto en el canal de YouTube van a venir muchos vídeos interesantes y este viaje os lo vais a pasar bien junto con nosotros Quédate en este vlog ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí en el avión en principio el vuelo sale a las 7 en punto de la mañana vamos a ver la puntualidad que tienen, son las 6 y 53 así que estamos ready ya en nuestros asientos Bueno familia, acabamos de aterrizar ya aquí en el aeropuerto internacional de Bata hice una apuesta con Lina, le dije que el vuelo iba a durar más de 30 minutos y os voy a enseñar la prueba del delito que al final ha sido, como veis, 32 minutos así que me debe el desayuno, son las 8 en punto de la mañana estamos yendo ya para que nos recojan irnos a casa, así que me de un desayuno Bueno familia, ya hemos llegado a la calle de Bata casa, sí que es cierto que son las 11 y media y todavía no hemos desayunado pero preferíamos instalarnos para por lo menos tener un poquito de contacto donde vamos a estar hoy por lo menos, porque ya sabéis que nos estaremos moviendo durante estos días así que, continuad con nosotros, porque vamos a enseñar un pequeño house esta es la entradilla bienvenidos el salón principal, como veis, es bastante amplio un salón familiar, le cae bastante gente os quiero enseñar directamente la habitación, nos vamos a estar quedando como os hemos comentado, os nos quedaremos esta noche porque al día siguiente ya iremos a otro sitio recordad que hoy es domingo hemos llegado a las 8 de la mañana aquí a Bata nos estamos quedando en Bumudi, que está más o menos cerca de la ciudad a 5 minutos en coche la parte de arriba, recordad que son dos plantas y aquí es donde nos estamos quedando esto es como un pequeño salón antes de llegar a la habitación principal que como veis tiene una tierra la plaza ha costado un poco abrigo, le falta un poquito de aceite y las vistas desde aquí puedes ver o vigilar quien está entrando en la casa o quien está saliendo si ves a alguien haciendo algo que está mal desde aquí le puedes regañar eh, eh, tú, tú continuamos vamos a enseñar la habitación donde vamos a dormir aunque he de reconocer que Lina tenía un poquito de sueño nos hemos acostado como una orilla o media orilla para descansar un poco porque hemos madurado bastante para el viaje y aquí está la habitación donde nos estamos quedando y eso es todo familia eh, vamos a intentar vestirnos, ducharnos para poder irnos a desayunar y ya sabéis el blog continúa estamos en bata bueno familia como veis nos hemos cambiado nos hemos puesto un poquito más ligeros para poder ir a desayunar comer porque prácticamente vamos a desayunar y comer a la vez y quiero que veáis más o menos como es la salida donde vivimos donde estamos quedando para que veáis el contraste que hay entre una casa y la zona en la que estamos como veis el terreno es un poquito malo pero bueno es lo que hay estamos en bata bueno ahora estamos yendo a la carretera principal para que el conductor nos recoja para poder ir a comer y desayunar como os hemos comentado más o menos la distancia entre donde nos estamos quedando hasta la carretera principal son unos 7 minutos andando pero ya veis como está la carretera imaginaos los días que esté lloviendo como lo pasan aquí de mal si no tienes un vehículo que te pueda sacar desde la zona donde nos estamos quedando hasta la parte principal ya nos han venido a buscar estamos ya listos para montarnos buenas vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno familia hemos llegado a un complejo que se llama la germe que es donde vamos a desayunar comer porque como se ha dicho antes no hemos comido ni nada desde que hemos llegado y como veis la entrada es espectacular impresionante los decorados como veis como muy natural y la verdad es que tengo bastante hambre así que vamos a enseñar más o menos un poquito lo que es el complejo y lo que vamos a comer bueno familia nos han traído la comida os voy a enseñar un pequeño review de lo que yo me he pedido ha sido un puñalajillo y de guarnición aroz la verdad que el plato es bastante grande este plato ha costado unos 7500 que son aproximadamente unos 10 con 50 no está mal y lina se ha pedido eso que es langostinos a la plancha y de guarnición plátano frito ya sabéis que este es un plato sana guarnición típica vale el plátano frito no falla ella le gusta el picante a mí no me gusta nada ese plato ha costado cuánto ha costado el plato 10.000 10.000 francos que son aproximadamente unos 15 50 o sea no está mal bueno lina ya está finalizando o sea está bueno no está buenísimo yo todavía estoy ni por la mitad o sea era muchísimo y quiero aprovechar para enseñaros un poquito las vistas del local tenemos fuera una piscina y más o menos os quiero enseñar desde mi posición como es un poquito el local de grande lo único que no me gusta es que está un poquito oscuro que es lo que le estaba diciendo lina la luz está un poquito oscura pero está muy bien el local la verdad que está bien decorado qué nota le das bueno para mi plato la verdad le doy un 7 porque la verdad que era bastante para el precio que hemos pagado y estaba bueno pero como he dicho antes por dicho a ti antes que a mí la carne ya no me está gustando tanto como el pescado o sea ahora lo que me gusta a mí es el pescado pero bueno le doy un 7 de 10 la verdad que en totalidad está genial esta sería la zona de la piscina que la verdad que está bastante bien como veis un buen ambiente bastante espacioso súper chulo y lo más impresionante es la zona de la playa como veis al fondo que se ve súper bonito tener esos descansillos para poder tomarte algo mientras que estás al fondo de la playa con esas súper vistas impresionante es increíble bueno familia momento una de esperados nunca viene mal con este calor que hace que por cierto aquí hace muchísimo más calor que en malabo así que es cierto que es como súper agobiante el calor que hace aquí está súper intenso hay un montón de moscas en esa zona porque también estamos al lado de la playa y como veis al fondo tenemos la playa que antes os lo he enseñado que la playa del bome que está muy 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 bonita a diferencia de la playa de marabo la arena está súper bien súper nítida por salud bueno para que veáis lo completo que es el complejo y siempre con las vistas del fondo de la playa tenéis aquí otra piscina creo que esta está un poquito más enfocada para los niños pero ahora os quiero enseñar algo que es impresionante que es la zona de vole y playa o sea esto es un paraíso o sea esto de verdad es impresionante te vienes aquí con tus amigos a jugar por la playa y justo al lado de la playa o sea familias queremos enseñar una cosa yo nunca he visto un pavo real en persona y ahí al fondo lo veis la verdad es que impacta ese es bastante son grandes y yo no abren las salas son mucho más grandes que son nuevos mira tenéis aquí un logo veis cómo está subiendo está atrapando wow y bueno familia hemos venido al mercado grande porque el cable del micro que lo notaréis en los demás clips se había perdido en este vuelo así que hemos tenido que venir aquí al mercado para poder comprar un cable de esos cuánto cuesta el cable el cable es 4.000 no hay descuento amigo hay que bajar un poco tres mil tres mil francos son aproximadamente unos 455 euros así que lo necesitamos sí o sí porque si no el sonido no se va a escuchar bien tenemos que dar tener un sonido de calidad para estos blogs ya también aprovechado para comprarse una funda cuánto es la funda 8.000 8.000 8.000 no no hasta se abusan bueno para que veáis los views de lo que es el mercado como habéis dicho que se llama el mercado mercado grande familia ya os enseñaré también otro mercado tecnológico de de malabo pero bueno es el de mata mercado grande la verdad que hay un caos y eso que es domingo nos vamos vamos a la farmacia tienes calor ahhh wow ya poco no tomar medicina sí me tomé la medicina sí antibióticos sí de hecho los he traído mmm sí como ya he comido me lo voy a tomar bueno familia me hice bueno tuve un pequeño accidente un pequeño percance y es una herida que me estoy curando pero está un poquito hinchado no solo un poquito no lo tengo yo tengo la medicina sí no yo tengo tú no no tú sí pero yo la tengo jajaja que ya está comprada jajaja pero simplemente eso bueno familia como veis nada me pusieron 5 o 6 puntos ¿cuántos puntos eran? 4 4 puntos 4 puntos bueno he exagerado un poco pero bueno para hacer un poquito más de drama pero bueno me está curando ya la cura vale 2.000 francos 2.000 tú vienes bañado no ahora venimos de malabo malabo sí la cura 2.000 francos estamos hablando de unos 3.50 más o menos euros no está mal me está dando un cuidado técnico un cuidado express bueno el español bien jajaja hablo bien español en español igual sí ¿de qué parte de China eres? China es Shanghai bueno no está infectado entonces ¿no? ¿está bien? sí no toca agua toca agua no bien ah que no eche agua sí vale ok le haré caso entonces ¿y qué entonces que pongo agua oxigenada? la agua mano no 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 la agua aquí oye eso vale no tengo que echar agua vale o sea no te puedes echarlo ¿cómo no me voy a poder echar? jajaja ok básicamente no te tienes que mojar ya será esa zona ¿ya está? vale 2.000 francos ¿no? sí casi bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto las cosas que hemos hecho desde las 8 de la mañana que hemos llegado aquí a bata ha sido la verdad que bastante productivo la mañana hemos hecho un montón de cosas hasta habéis visto como me han curado la herida y todo así que nada familia suscríbete al canal porque ya estamos llegando a 800 suscriptores la familia está creciendo estoy muy contento gracias por el apoyo siempre activa la campanita tú que me estás viendo para que seas el primero en ver la notificación que Junior Filman TV ha subido un vídeo nuevo así que familia eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no